En un registro de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que un sujeto trataba de ingresar a un local comercial ubicado en inmediaciones del Parque a la Vida. El delincuente no pudo lograr su cometido porque vigilantes del sector notaron su presencia y sus intenciones, con tan mala suerte para este sujeto porque justo en ese momento transitaba por el lugar una caravana de motociclistas que se unieron a su detención, obligándolo a descender del edificio al que trataba de ingresar. El sorprendido individuo por poco y queda desnudo por el accionar de la comunidad que a la fuerza logró bajarlo del balcón donde fue hallado. La comunidad de este sector comercial solicita a las autoridades mayor presencia allí y así evitar este tipo de acciones que atentan contra la tranquilidad y contra su patrimonio.